Como ya es de costumbre los moradores y priostes del barrio El Dorado, año a año vienen realizando las festividades en honor a la Virgen del Cisne. Es por eso que nos dirigimos a este populoso sector donde José Sarango, uno de los organizadores de este evento que se va a llevar a cabo este fin de semana 2 y 3 de agosto, nos comenta un poco más de esta actividad. El día viernes 2 vamos a tener un programa sociocultural en la noche con la quema de un hermoso castillo y también va a haber la vaca loca y también se van a presentar grupos autónomos de aquí de nuestra ciudad, de Cariamanga, con bailes típicos, con coplas, con danzas. Vamos a tener un programa bien bonito el día viernes y el día sábado tenemos a partir de las 6 de la mañana salvas y dianas, pero a las 9 de la mañana se va a integrar toda la comunidad del barrio El Dorado para la Santa Misa, como un evento especial que invitamos también a la ciudadanía. Luego tenemos encuentros deportivos en la mañana ecuaboli y en la tarde también vamos a tener fútbol femenino, ollas encantadas y más juegos tradicionales de nuestros pueblos. Y en la noche vamos a rematar con la participación de un gran grupo musical en canto latino, además de que artistas de nuestra localidad también se estarán presentando. A decir de Sarango, en días anteriores se han venido realizando varias mingas de adesentamiento con el fin de adecuar más este lugar para que sea más atractivo a las personas que visiten este sector en estas fiestas. Los días anteriores, este rato mismo estamos aquí con el señor síndico, hemos solicitado al municipio que nos colabore con la limpieza del lugar, existen montículos de tierra, hay monte, hay maleza en todo el alrededor, entonces ellos se han comprometido que nos van a ayudar de eso, nosotros de esa colaboración agradecemos. Son varias las actividades y priostes que ayudan a que esta actividad se lleve a cabo año a año. Existe una lista de participantes como priostes, el señor síndico y también los moradores del barrio, hemos realizado rifas en diferentes ocasiones, eso hace que tengamos este momento para afrontar la fiesta, ya un fondo económico y también moradores de buena voluntad también. Y el resto de moradores también participamos en hacer toda la gestión para que todos estos actos caminen. Se invita a la colectividad calvense a ser partícipes de estas actividades y a contribuir con su granito de arena para desarrollar varios proyectos que se tienen preparados para este barrio. Aspiramos que el próximo año, ya en el 2020, tengamos los recursos suficientes y vamos a hacer una intervención a la urna que se encuentra a mis espaldas, para que tenga una mejor presentación, darle un toque arquitectónico, darle un aspecto que mejore el paisaje. Vamos a subir nueve metros más sobre la cúpula que actualmente tenemos, vamos a subir y vamos a construir un graderío para subir y mirar la ciudad. Finalmente se reitera la invitación a la ciudadanía calvense para ser partícipes de estas actividades religiosas y culturales. La actividad que vamos a hacer este fin de semana es parte de la cultura de nuestros pueblos, de nuestros barrios. Entonces vengan a ser partícipes que todos vamos a pasar momentos bien agradables en el barrio El Dorado. Desde ya les agradecemos. Con cámaras de Edison Tinitana, Brian Galván, Telenoticias.